Hola amigos, yo soy Reina. Y yo soy Aldo. Y esto es Echale un Ojo. Amigos, bienvenidos a otra nueva aventura más. El día de hoy vamos a ir a grabar a un restaurante que se llama El Carrizo. Está por aquí con el vibramiento. Vamos a ir a desayunar, vamos a ir a desayuno de señoras, como les digo yo. Si en el video anterior no lo han visto, vayan a verlo porque ahí hubo spoiler de este video. Nos van a ver al final del video con esta misma ropa. Entonces, vayan allá también a verlo, si no lo han visto, ahí para que lo vean. Es de Mariscos, está muy bueno la capital de Mariscos. Y ahorita vamos al Carrizo, un restaurante que también se ve que está bueno. Nos han recomendado que está bueno, así que vámonos para allá. Así que vamos para allá. Amigos, pues ya nos sentamos y ordenamos aquí en El Carrizo. Miren, vean, ahí está. ¿Qué ordenaste? Yo en mi caso pedí un platillo mixto, que así viene de hecho aquí en el menú, como platillo mixto, en el cual te dejan sacar dos platillos y hacer una combinación. Y en mi caso yo pedí huevo con la chaca y aparte unos sin laquiles. Entonces, de eso va a estar compuesto mi platillo. ¿Y de bebé? De bebé un juguito de naranja. Un juguito de naranja, algo siempre pide jugo de naranja. Vean esta salsa, amigos, muy cajeteada que pusieron aquí. Y la mojilando de nuevo con la cuchara. Se ve bien buena, la verdad. Vean. Se ve que está como tatemado los chiles. Sí, ajá. Y esta es como una tatemadita más molidita. ¿Esa lleva tomate? Amigos, sí, pues yo pedí igual un platillo mixto, pero el mío va a traer huevos estrellados con salchicha y aparte pedí unos chilaquiles. No especificé si eran rojos o verdes. No, yo creo que los van a hacer todos, como de que rojo. Y pues, de verdad, estamos sentados aquí en el jardincito. Está corriendo muy bonito aire, dijera Aldo. Ah, para mí. Gracias. Miren, yo pedí un tradicional cafecito de olla. Vamos a ver qué tal. Está rico, salgo un poquito ahumadito. Sí. Está muy caliente, muy caliente. Pues sí se ve ahí, se le ve el humo, de hecho. Se le ve en el chile el humo. Así que vamos a esperar nada más a que llegue la comida ahorita para probar y decirles ustedes qué tal, ¿no? La ubicación, pues está ubicado por donde venimos hace unos días al Manuelito. Si no han visto ese video, aquí está. Aquí está ya en el canal. Se pueden meter. De hecho, estamos como a que unos 50 metros de Manuelito, tal vez, ¿verdad? Sí, de hecho, ellos también nos recomendaron este lugar para venir a Alda. Creo que está todo muy rico, entonces ustedes nos podemos venir a ver qué tal es la primera vez que venimos. Así que vamos a ser 100% sinceros en toda la región. Así es. Y como les estaba diciendo, la ubicación, pues mejor dicho, estamos sobre el vibramiento dos. Frente al Skype Park, ¿cómo se llama esa onda? Sí, que es donde está la raza haciendo... Escape Park. Ah, Escape Park. Donde hace la raza acrobacia con patinetes y ese rollo, si no me equivoco, ¿no? Sí, porque Skype Park fuera parque de cielo. Ah, ok. Entonces, ese es ahí. Amigos, los platillos que más o menos pueden encontrar aquí, pues es todo campestre, ¿verdad? Ajá. Como huevos, mechaca, alcorizo, chilaquiles, combinaciones, incluso venden a carne asada. Comidas del diario, estofado, asado, caldo, hormigas. Dice que se ve hasta las 4, así que pues pueden venir desde las 6 hasta las 4 de la carne. Perfecto. Y ahora llevo mi jugo también. Vamos a ver qué tal. Vamos a probarlo. 100% natural. Pero para mi gusto le falta hielo. Ahorita le voy a pedir hielo a la joven para enfriarlo un poco, ¿no? Pues a esperar la comida nada más, ¿no? A esperar la comida. Amigos, pues ya llevo mi platillo. Dos huevitos tiernitos. Con salchichitas fritas y los chilaquiles. Vamos a probarlo. A ver qué tal. Me pusieron también unos frijolitos aquí. Y recasaban para tristamente. Venga, venga. ¿Qué tal? Está rico. Sí, se ven buenos, la verdad. Se ven buenos. Bueno, los huevos. A mí no me gustan ese tipo de huevos, la verdad. Pero bueno, aquí está lo que yo pedí. Una machaquita y unos chilaquiles también. Que ahorita lo voy a probar. Pero quiero que Reina pruebe sus huevos. Esos que pidió. ¿Están buenos? Sí. Y a mí tú como me encantan. Entonces, yo voy a probar ahora la machaquita esta. Mi platillo, como les dije, era una combinación. Era un platillo mixto. Machaca, huevo con machaca y aparte chilaquiles. Pero le ponen frijolitos también. Frijolitos. Y pues eso es lo que vamos a probar. Vamos a ver qué onda, Anita. Muy bueno, la verdad. Muy bueno. Pero, desde que vi que llegamos hasta esta salsa y la voy a probar. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda con la salsita. Ese toque picante, la neta, debe dar un buen sabor. ¡Puebe la salsa! Ahí te la voy a probar. Ponle. A mí me gusta recordarle que todo esto, o sea, los frijoles, chilaquiles, esto vale $730 pesos. Al igual que para ti y al galgo. Se me hace bastante bien para el precio. No se me hace ni pasado de lanza, ni... O sea, se me hace perfectamente bien. Justo, justo. Vamos a probar. ¿Qué tal? ¿Está buena, ah? Vean esto. Ah, tortillitas. Con una chorreada grande. Vean las demás tortillas, ¿está? Ah, es que está doradita, ¿verdad? Sí, ahí huele... Huele como a nixtamal. No huele a maceca, pero huele bien rico. Es maíz puro, maíz puro. Vamos a ver qué tal la tortillita. Se me antojó, no va a la vida. Se ve buena. Muy rico. Ya sé, a los frijoles. Ah, le vas a poner salsa a los frijoles. Sí. Ya, dale el toque. ¿Qué tal? Ponle los frijoles para probar. Pues no, yo ya los probé también, aquí con la machaquita. No, 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 no. Pero ponle los frijoles. Mira. Ah, calcita. Sí. Y ahora pruébalo cuando quieran. A ver, vamos a ver si es cierto. Casi es el puro de chile esto. Está muy bueno, pero yo no sé si hay tanto de picante. Bueno, pues provechita. Provechito. Vamos a darle guerra a este desayuno. Provechito. Amigos, pues ya terminamos. Como pueden ver, ya sé por qué el café sabía ahumadito, amigos. Es porque no es de piloncillo. Es sin endulzar. Es café de olla, pero sin endulzar. Ah, entonces decían que sabía ahumadito. Ahumadito. Que sabía, te entendí yo. No, dije, sabe ahumadito. No, dije, sabe ahumadito. Por eso grabé yo el humo, porque le veía humo. Ah. Porque yo pensaba que eso habías dicho, pues. No, no, no. No lo entendí, entonces. Pero me animó que no le haya gustado. Muy rico. Muy rico. Está bien rico todo, la verdad. Está un vasito de agua natural. Sí. Está bien chido porque de ahí toman el agua. Y está bien fresca. También del otro, del otro de este de aquí. Yo como un jarro, ¿no? Grande. Sí. De barro. Sí. Pero se parecen a las que tienen en el, ajá. Andale, el de la batería, el de la batería. Pues nada, amigos. La verdad, recomendado. 10 de 10. Entonces, esperamos venir a probar también la comida para ver qué tal. Miren, ahí tienen una promo, de hecho. Mira, dice, desayuno, no pa' algo, o sea, al gusto más Coca-Cola. O una fanta de naranja y 125 pesos, dice. Es como que el del día, algo así. Sí, así, la promo del día. Pues el lugar está muy bonito, está muy acogedor. Así que, pues, ya saben sobre la avenida Libramiento, de 8 a 4. ¿Algo más que quieras agregar al video? No, todo bien, todo bien, todo, todo rico, la verdad. Y pues nada, pues nada, amigos. Amigos, miren, vean, este es el lugar, como les decimos, enseguida de la batería Pampin. Ahí están los Manuelitos en la esquina Airene. Si no han visto este video, vayan a verlo. Y aquí está el carrizo. De hecho, nosotros no entramos por aquí, pero aquí está la entrada, nos entramos por la de este lado. Para que sepan, ¿no? Y venden tónico, y ahí dicen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!